Buenas noches. Buenas noches. Me gusta saludarles. Gracias igualmente. ¿Qué tal están? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Pues bien, 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 también. Gracias a Dios. Aquí, este, con otras cosas agendadas para ese día, pero teníamos ese compromiso. Ay, qué bueno que está bien. Me alegro y cada uno. Espero que estén bien. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, bien. Así que, buenas noches. Estamos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Leandro. Buenas noches. Buenas noches, María. Mucho gusto. Gracias igualmente. Solo que siempre vamos a esperar un momentito a los compañeros. Ok. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. 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 Iniciemos. Bien, este día entonces nos corresponde el último tema de la sección 1. Recuerda, ¿verdad? Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier aporte, sugerencia, lo que usted quiera, pues ya sabe que con gusto en cualquier momento usted puede hacer la intervención levantando su mano virtual, escribiendo en el chat, habilitando su micrófono. De cualquier manera, sabe que puede participar. Así que vamos a terminar este día la sección 1 sobre los conceptos básicos y el entorno de trabajo de Excel. Y para este día vamos a aprender a utilizar todos los métodos de portapapeles. Y para no solamente copiar, cortar y pegar de una manera básica, sino ir experimentando qué otras opciones de pegado especial tienen disponibles Excel. Aquí nos aparece la imagen de las opciones de pegado. Aquí aparece donde podemos encontrarlo, la ruta donde se encuentra, que es en la pestaña Inicio, en el grupo de trabajo portapapel. Vamos a ver el video explicativo y vamos a hacer el respectivo ejercicio. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas de portapapel o de la herramienta pegar en Excel. Es importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. O sea, tenemos por aquí los resultados de productos y unos valores, como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre como una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que pesamos en una columna y lo vamos a convertir a una columna. Para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, aunque seamos, voy a seleccionar todos los valores, podemos también empezar a implementar las prácticas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Control abajo o control arriba, que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro banco. O también control aquí abajo para poder seleccionar o suplementar las teclas pulsadoras de nuestro teclado para poder seleccionar. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control aquí abajo para volver a seleccionar. Control C, aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o cubo temática. En todo caso, aquí estamos copiando con control C. Nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarla. Hay varias maneras de hacer, a ver, ya de estar desde el derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte. Buscar esto y se traspone. Automáticamente comprobamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo podemos hacer con esto? Control C. Luego podemos pegar con control V. Y aquí en nuestro asistente de pegado, vamos a seleccionar y hacer otra cosa antes de realizar esta transposición de esta manera. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición con vertical, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, pegamos y pegamos con transformación. De esta manera, entonces, estaríamos convirtiendo lo que antes eran las columnas para poder hacer una tabla vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades con diferentes precios. Por ejemplo, el primero, yo lo quiero en dólares. Y el segundo, el porcentaje. En todo caso, me apareció 2. Porque acuérdense que esto ya está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrar de esta cantidad de 0.2. Aunque recuerde que después, cuando lo conquistamos a un valor de este formato, ese 20% se va a convertir en 0.2. Ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera. Aunque después se convierta en decimal. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado. Por cierto, que hemos guardado en el anterior. Otro formato personalizado. Año. Y otro más. Que no le vamos a poner un formato personalizado. Y que al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto. O le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo. De esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces. Algunos métodos de formato. Como la descripción. Olor. O tamaño de texto. O tipo de fuente. Etcétera. De esta manera como lo estamos viendo nosotros. Y nosotros podemos agregarlo al borde. Ya teniendo estos valores de esta manera. Me voy a llevar estos datos. Copiándolos. Y pegándolos. Aquí en el pascaciel. Con formato. Objetivo. Formato. Lo voy a seleccionar. Me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor. Y luego control u. Y automáticamente. Ustedes pueden observar que borra el formato de destino. Y mantiene el formato de origen. Ahora. Sin formato. Lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí. La hoja de cálculo. Vamos a copiar los valores. De donde ya los modificamos. Y los vamos a pegar en valores. Esto es importante. Buscar es un valor. Este pegado en valores. Nos permite borrar el formato de origen. Adaptar. O adoptar. A nuestros números. El formato de destino. En todo caso. Es un formato. Que tenemos aquí en pantalla. Que es redeterminado por parte de la red. Finalmente. Podemos también. Oficiar y pegar los valores. En un formato de imagen. Para los clientes. Observemos. Nosotros vamos a ir a buscar. Este que tenemos aquí. Este es una imagen. La imagen. La podemos tratar. Como está. Observen. Tenemos una imagen. Y podemos modificar su tamaño. Ampliarlo. Oírlo. Ocarlo. Etcétera. E incluso también. Podemos aplicarle el efecto espejo. Que es simplemente. Tomando este botón. Que es aquí. O este punto. Llevándolo hacia el lado contrario. Y automáticamente. Vamos a tener. Algo como este. Y el más importante de todos. Sería. El de imagen. Con un vínculo. Este es el cliente. Perfecto. Tenemos aquí. Imagen vinculada. Al pegarlo. Podemos aumentar su tamaño. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo a estos 15 dólares. Que cambio. A los 50 dólares. O sea. De cuando yo le doy enter. Automáticamente. La imagen también. Así un cambio. Porque hay un vínculo. Entre. El formato de origen. Y el formato de destino. Que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel. Hay muchas formas de copiar. Así como también. Muchas formas. Para poder pegar los datos. Que practicando. Y te veo en el próximo video. Bien. Recuerde que aparece. Abajo del video. Le aparece el enlace. Para que pueda descargar. El archivo. Para practicar. Yo lo tengo acá. Ya se los muestro. Vamos. Aquí tenemos entonces. Ese es el archivo. Para que podamos. Practicar. Las diferentes opciones. De pegado. Vamos a ir descubriendo. Algunas. Y vamos a ir viendo. La utilidad. De cómo podemos aplicarlo. Recuerde que. Los datos. Que se presentan acá. Son datos de muestra. Más usted. En su vida cotidiana. Maneca. Muchísimos datos. Que le vienen a ser de utilidad. Estas opciones de pegado. Entonces aquí hay. Algunos ejemplos. En algunas opciones. De pegado. En la descripción. De la herramienta. O de qué es lo que hace. Ese pegado especial. Es bastante intuitiva. La descripción. Casi uno que dice. Ah ok. Esto necesito. Lo que me hace aquí. ¿Verdad? Vamos a ver. Cómo se comporta. En este momento. Aparece gris. La opción de pegar. Porque precisamente. No hemos activado. La acción de copiar. Entonces. Por ejemplo. Comenzamos. Seleccionando. Los datos. Los datos de origen. Tenemos una tabla. Con productos. Y algunas cantidades. Esas cantidades. Pueden ser. Números. Cantidad de productos. Disponibles. O guardados. Almacenados. O vendidos. O puede ser dinero. Y aquí están. Como para que hagamos. Algunos ejemplos. De pegado. De transponer. De origen de datos. Este es nuestro origen de datos. Con formato. Sin formato. Como imagen. Como se dio en el video. Entonces. Recuerde que para activar el copiar. Como a usted le salga más cómodo. Los métodos abreviados de teclado. Es mejor utilizarlo. Control C. Me ubico. En la posición. Donde voy a pegar. El dato que acabo de copiar. Perdón. Un momento. Es que si no hago esto. De la grabación. Luego tengo problemitas. Solo unos segundos. Por favor. Me ubico en la celda. Donde quiero pegar. Ese dato que acabo de copiar. Y. Por ejemplo. El de transponer. Busco cuál es el de transponer. Ya sea. Viniéndome acá. A las opciones de pegado. Haciendo clic derecho. Y me aparecen las opciones de pegado. O. Yéndome a pegado especial. A este cuadro. O. Practicando el método abreviado. De este lado. Que es. Con control. Al. V. Que activamos. El cuadro de diálogo. De pegado especial. Aquí está transponer. Vea. Puedo hacerlo de acá. Puedo hacerlo de acá. Que el transponer. Es. Este. Que tiene una flecha hacia abajo. Y una flecha hacia la derecha. Entonces lo presiono. Y vea. Solamente ubico el puntero. Sobre las herramientas. Y usted tiene una vista previa. De cómo es esa opción de pegado. Entonces. Ya cuando hago clic. Yo ya sé qué es lo que voy a encontrar. Porque precisamente. He tenido una vista previa. Entonces. Cuando usted necesite. Que una tabla. Ya no aparezca. Por ejemplo. Los productos registrados en filas. Sino que le aparezcan. Los productos registrados. En columnas. Pues usted utiliza. No hay que hacer otra vez la tabla. Hay que copiar. Y pegar los datos. Ahora. Origen de datos. Veamos esa opción de pegado. La opción de copiar. Sigue activa. ¿Cómo lo sabemos? Porque todavía aparece la línea punteada. Aparentemente en movimiento. Sabemos que la opción de copiar. Está activada. Me ubico en la celda. Y busco. Por ejemplo. Aquí están las opciones de pegado. La primera. Pues hace un pegado básico. Como el origen de datos. Tal como se ve. La segunda opción de pegado. Dice que nos pega fórmulas. En este momento. Nuestra tabla no tiene fórmulas. Ya vamos a hacer un ejemplo. Luego dice. Formato de fórmulas. Y números. Es decir. Si hay una combinación de eso. Mantener formato de origen. Bueno. Vamos a utilizar esa. Mantener formato de origen. ¿Pero qué es el formato? Voy a presionar control Z. Voy a hacer. Voy a darle otro formato. Como para verlo. A ver. Voy a presionar control Z. Nomás para verificar. Vea que originalmente. Esta celda no tiene un borde. Pero cuando hacemos un pegado. De que mantenemos el origen. Vea que hoy sí. Ya tiene un borde. Porque precisamente la tabla de origen. Tiene borde. Pero por ejemplo. Voy a darle un color de relleno. Le voy a dar por ejemplo. Este color. Un naranja. En fase 2. Claro. 80%. Le doy a ese formato. Por ejemplo. Incluso hasta puedo poner la negrita. Y ahora selecciono. Control C. Me ubico en la celda de Sino. Y le digo que me pegue. O que mantenga el formato de origen. Entonces claro. Lo conserva. El nombre es bien. Bien descriptivo. Es como intuitivo. Para saber que es lo que hace. Es opción de pegado. Entonces justamente. Conserva. El formato de origen. De la tabla original. Con formato. Veamos. Que más opciones de pegado tenemos. Tenemos esta. Que dice que. Nos va a pegar. El contenido. Pero sin bordes. ¿Verdad? Entonces vea. Esto como ya tiene bordes. Entonces ahí lo va a dejar. Pero vea que esto no tiene bordes. Esto tiene bordes. Que es la tabla de origen. Y no nos va a traer los bordes. Entonces si aplicamos. Este pegado. Que dice. Sin bordes. O sin bordes solamente. Pero dice con formato. Mantener ancho de columna de origen. No es ese que andamos buscando. Por el momento. Transponer. Ya lo hicimos. Ahí tiene una vista previa. A medida nos vamos desplazando. En los íconos. Vamos teniendo una vista previa. De cómo se comporta la opción de pegado. Valores. Formato de valores y número. Formato de valores y origen. Vamos a ver. La diferencia entre esta. Mantener formato de origen. Ya lo vimos con esta. Y esta dice. Formato de valores. Valores y origen. Y ya vamos a ver. Esa diferencia entre decir. Formato de valores. O que nos coge también una fórmula. En este caso. No tenemos fórmula. Entonces. Digamos que voy a aplicar. Este mismo. O. Que tenga formato. Digamos que me voy a traer ese oro. Por lo menos ahorita. Que todavía lo puedo aplicar. Formato de valores y origen. Se nos trae el control y el formato que tiene. Y los valores que tiene. Que en este caso son valores introducidos. Y no hay como ninguna novedad en esos números. No hay fórmula. Con formato. Sin formato. Solo me va a traer el contenido. Pero sin formato. ¿Cuál es esa opción de pegado? Valores. Pegar. Fórmulas. Formato de fórmulas y números. Mantener el formato de origen. No. Ya lo aplicamos. Sin borde. Mantener el texto. Y a transponer. Valores. Formato de valores y números. Formato de valores. Estas son otras opciones. Formato. ¿Qué está en el círculo? Donde solo me copian los valores y no me copia el formato. Aquí porque ya tenía bordes originalmente esa casilla. Voy a presionar control Z y así es este conjunto de celdas. Estas tienen bordes. Estas no. Entonces cuando pegamos solo valores no me trae ni los bordes tampoco el relleno. Como imagen. Todavía tengo la selección. El copiado aún está aquí. Y me ubico en la celda I10. Como imagen. Y acá tenemos las opciones para copiar imagen. En esta opción de imagen solo nos va a copiar la tabla tal cual. Tal como se ve en imagen. No va a ser editable. O sea, como imagen. Esto no va a ser editable. Solo va a estar como imagen. Por ejemplo, cuando usted tenga que compartir sus archivos. Pues usted puede hacer esto. Como para que la otra persona solo vea algún dato y no pueda modificarlo. Claro, más adelante usted va a poder compartir. Y usted va a ir aprendiendo en el otro nivel. Como va a ir usted protegiendo datos. Pero no es el tema hoy. Y esto solo únicamente se pega en la imagen. ¿Cuál es la diferencia? Voy a dejar esto acá. Entre el otro pegado. Lo veíamos en el video. Si yo le pongo imagen vinculada. Entonces, ahora, el cambio que yo haga en la tabla original se va a cambiar aquí. Porque observe. Mira esta imagen. No tiene nada en la barra de fórmula. Y vea esta imagen. Nos ha copiado la referencia. Por eso es que cuando copiamos o modificamos algún valor de la tabla original. Entonces aquí también se va a cambiar. Porque nos copia la referencia. Entonces si yo cambio acá. El número. Le pongo 40. Observe. Aquí hay un 10. Aquí hay un 10. Si yo aquí le pongo 40. Presiono Enter. Observe. Que se va a cambiar. No se cambió aquí. Porque esa es una imagen nada más. Es como que usted le haya tomado una foto nada más a la tabla. Pero aquí se cambió porque la opción de pegado. Es una imagen vinculada. Entonces, claro. Si yo aquí. En lugar de que diga. Producto 1. Le pongo, por ejemplo. Artículo 1. Va a cambiar. La imagen. Aquí no se puede cambiar. Pero en el origen sí. Y se actualiza en el imagen. Entonces esas son diferentes opciones de pegado. Pero hay algunas otras. Voy a copiar. Para que se nos activen las opciones de pegado. Esta ya sabemos que es el pegado básico. Me voy a ubicar, por ejemplo, acá en esta celda. Esta va a ser mi celda de cima. Tengo el pegado básico. Tengo el pegado básico que mire. Observe usted cómo lo pego. Aquí dice fórmulas. Y voy a hacer una fórmula. Por ejemplo, en esta celda C7 voy a hacer una fórmula. Aquí en este icono de sumatoria aparecen las funciones básicas de suma, promedio, contar números, máximo, mínimo. Y por ejemplo, voy a utilizar suma para esta vez. Entonces, en esa celda automáticamente me selecciona las celdas que contienen números. Yo solo verifico y digo, automáticamente me ha seleccionado desde la C2 hasta la C6. Y eso es lo que va a sumar. Si en efecto eso está correcto, pues presiono Enter. Y ya tengo la suma. Ahora voy a seleccionar toda la tabla. Ahora ya contiene la fórmula. Control C. Y me voy a venir para acá, por ejemplo. Voy a irme a las opciones de pegado. Recuerde que también podría hacerlo con clic derecho. Aquí tiene las opciones de pegado. Bueno, no más que aquí aparecen como ya como que completas. Se ven más, se están disponibles y tenemos una mejor visión. Fórmulas. Se nos ha traído la fórmula. Como Excel trabaja en base a patrones, entonces mire que la suma que se realizó acá dice de las C2 a las C6. Yo no edité esta fórmula. Pero se la trajo y sumó de las C17 a las C21. Porque esa es la virtud que tiene Excel. La otra opción de pegado me voy a indicar acá. Dice que es formato de fórmulas y números. Fórmulas y números quiere decir que me va a conservar la fórmula y por si el número tiene algún formato también. En el video decía, bueno, le puedo poner, por ejemplo, allí. Le puedo poner ahí SZ, por ejemplo, voy a presionar un control 1. Voy a ir a personalizada. Voy a revisar aquí. Digamos que yo la quiero personalizar y voy a agarrar este, por ejemplo, este. Como para que diga, le voy a dar un espacio y entre comien le voy a escribir UD, de unidades. Entonces se va a ver así, 15 unidades. Hay que sonar aceptar. Y obviamente no nos va a cambiar la suma porque es un formato de celda personalizado. No he escrito directamente en la celda la letra V, sino que fue un formato. Entonces dice en esa opción de pegado, digamos, a esta le vamos a poner dólar. A esta le vamos a poner porcentaje. Pero le voy a poner 40. A ese, por ejemplo, le voy a dejar. Y a este, por ejemplo, le voy a poner una letra roja y negrita. Y lo suelo poner relleno. Entonces. Copio la tabla original. Compro sí. Y en esta opción de pegado dice. Que va a copiar la fórmula y el formato de los números. Y usted ya lo puede observar en vista previa. Antes de hacer clic, podemos tener una vista previa. Y vea que está dejando los números tal cual están ahí arriba. ¿Se trajo la fórmula? Sí se la trajo. Porque esa es la opción de pegar. Que nos pegara la fórmula y ni el formato que tiene originalmente esas celdas. De los números. No del, porque vea que no nos copió el formato de relleno ni de bordes. Sino que la opción de pegado dice. Que se va a copiar el formato pero de fórmula y números. No de celdas. En el otro. En el otro. En la otra opción de pegado. Mantener formato de origen. Ya hicimos eso. Y observe cómo queda. Si yo me quedaría con esa opción de pegado. De mantener formato de origen. Sin bordes. Ok. Esa es mi tabla original. Mi tabla original. Y en esa opción de pegado. Quiero los datos pero no quiero bordes. Se trae la fórmula pero. Se trae el relleno pero no se trae los bordes. En la siguiente opción de pegado dice. Que mantiene el ancho de las columnas de origen. Es decir por ejemplo. Si yo quisiera. Voy a modificar esta. Si yo quisiera cambiar. A varias columnas de una vez. El ancho. Y para no ir una por una. Entonces selecciono las columnas. Y en cualquier división. Cualquier separador de letras. Entre la tabla L. La N y la N. La N y la N. En cualquier separador. Yo puedo reducir la columna. Y todas toman el mismo ancho de columna. Entonces para poder observar. Esa opción de pegado. El copiado está activo. La acción de copiado está activa. Entonces me vengo a esta celda. Y dice esa opción de pegado. Que mantiene el ancho de columnas de origen. Observe. Me salgo de la opción de pegado. Vea cómo está. Y vea que. Lo pegó. Y adopta el ancho de columna. De su tabla original. Y luego tenemos. La otra opción de pegado. Me voy a venir acá. Transponer. Que ya lo vimos. Transponer es esto. Que usted una columna, por ejemplo. Tiene datos mostrados en fila. Y luego quiere que ya no los quiera en fila. Sino que los quiera en columnas. Pues, transponer es perfecto. Luego dice que nos pega valores. Atención. Aquí tenemos una fórmula. Pero en esa opción de pegado de valores. No nos va a traer la fórmula. Pegar valores. Valores. Esto no tiene una fórmula. Porque la opción de pegado es el valor. Nada más. Ni siquiera nos trajo el formato de relleno de los bordes. Tampoco lo trajo. Sino que leen los puros valores. Sin fórmula incluso. Luego. Dice que este nos copia los formatos de valores y números. Miren la diferencia entre la anterior. Y esta. En que sí adopta los formatos que originalmente tiene. Un formato personalizado de un texto. Un signo de dólar. Un porcentaje. Decimales. Número rojo. Entonces. Esta opción de pegado. Nos pega los valores y números. Entonces. No voy a pegar una fórmula. Y tampoco observe. No altero ni los bordes. Ni el relleno. Aquí tampoco hay fórmula. Pero sí nos ha traído los valores. Puramente. Y los formatos que originalmente contiene. Luego tenemos. El formato de valores y origen. Vea la diferencia de esta opción de pegado. Nos trae el formato de valores. Y origen. Veamos entonces. Solamente. Tampoco nos trae la fórmula. Porque nos trae el formato de valores. No nos trae la fórmula. En esa opción de pegado. Están las otras opciones de pegado. Que tienen. No voy a dedicar acá. Esto va a ser mi celda de destino. Y la otra opción de pegado. Dice que es el formato. Observe. Que ahí ni siquiera nos trae el contenido. Sino que solamente nos pega. El formato. En el caso que queramos diseñar otra tabla. Muy parecida. Con otros datos. Y con ese formato. Para no volver a hacer el formato. Aquí podemos ya traernos el formato. Y solo venir a. Escribir el contenido nuevo. Y luego está. El pegar vínculo. Observen lo que hace con pegar vínculo. Esa de pegar vínculo. La voy a hacer aquí. Aquí voy a hacer esa de pegar vínculo. Para que vea. Mire lo que pasa. En otras opciones de pegado. Pegar vínculo. Mire lo que pasa. Las celdas. Hacen referencia. A cada una de las celdas. De la tabla original. Igual a de dos. O sea que lo que se cambia. En la tabla original. Esto es una copia perfecta. De lo que se haga. En la tabla original. Porque lo que hace. Vincular la celda. Original. Igual de dos. Igual de tres. De cuatro. Y le da los valores también. Ni siquiera copia la fórmula. Sino que copia la referencia. Vincula la referencia. De la tabla original. De los datos. Entonces de tal manera. Que si yo aquí escribo. Artículo dos. Voy a cambiar la tabla original. Y yo observo la tabla que está pegada como vínculo. Artículo dos. Y todo lo que se vaya cambiando aquí. 50. Se va a ir cambiando. Entonces esto es una copia fiel. Porque está vinculada a la tabla original. Está con referencias de celda. Y luego pues ya vimos. Vamos a copiar otra vez. Ya vimos estas dos. Que es la imagen. Y la imagen vinculada. Que son estas que están acá. La imagen. Y la imagen vinculada. Y mire como también está vinculada. Como yo cambié la original. Pues también se cambió. La imagen vinculada. Al igual que esta. Solo que esta no está con imagen. Sino como está. Está como. Exactamente como vínculo. Haciendo referencia. A cada una de las celdas. Del contenido de la tabla original. Esos son los diversos pegados. O las opciones de pegado. Las que disponen Excel. En el pegado especial. En el pegado especial. En el pegado especial. En el pegado especial. Dice que pegar todo. Esto ya lo vimos. O sea si decimos que pegue todo. Pues va a copiar. Todo. Así como la palabra. ¿Qué va a copiar? Fórmulas. Valores. Formatos. Todo. En todo va a copiar todo. Entonces ya sabemos cómo funciona. En fórmulas. Ya vimos. En fórmulas. Ya vimos. Pues que se trae el contenido. La fórmula exactamente se la trae. Si por ejemplo. ¿Dónde? ¿Por qué la jalamos? Aquí. Se trae la fórmula. Entonces si yo quiero copiar fórmula. Pues esa utilizo. Recuerde que el atajo de teclado. Para el pegado especial. Es control alt 1. Control alt 1. Aquí nos muestra el cuadro de diálogo de teclado especial. Ya sabemos cómo pegar valores. O sea. Si la tabla original tiene fórmula. No va a copiar la fórmula. Porque si le decimos valores. Solo va a copiar valores. Si le decimos formato. Solo va a copiar los formatos. Que fue lo que hicimos acá. Este es el formato. Únicamente ha copiado el formato. Nada más. Y lo que tiene es un relleno. Y borde. Control alt 1. Y eso es lo que hace formato. Luego dice comentarios. En esta tabla no hay comentarios. Pero por ejemplo. Para ya no llenar tanto esta hoja. Voy a hacer una hoja nueva. Y esa misma tabla me la voy a traer para acá. He hecho un pegado normal. Y ese con control 1. Ese pegado normal. Me trajo el formato de relleno. El de los bordes. El de los números. Y el de la fórmula. Entonces por ejemplo. Digamos que usted comparte un archivo. O a usted por ejemplo le comparten un archivo. Que usted tiene que revisar. Y de pronto ese archivo usted lo tiene que enviar revisado. Comentado para que la otra persona haga las modificaciones que usted quiere que le hagan. Entonces digamos aquí. Me ubico en el producto 3. En la celda B4. En la pestaña revisar. Presiona nuevo comentario. Insertar un comentario. Hay un atajo que lo puede hacer con Shift F2. Donde le agrega una nota sobre esta parte del documento. Entonces ahí usted comenta. Y dice por ejemplo cambiar el nombre. Ese es el comentario. Cambiar el nombre del producto. Entonces hacemos clic en otro lado. Y la celda queda con una pestañita roja. Que indica que tiene un comentario. Cambiar el nombre del producto. Entonces cuando copiamos esa tabla. Y digamos la llevamos aquí. Controla el U para que me aparezca el cuadro de diálogo de pegado especial. Y presiono comentario. Presiono aceptar. Y yo observé que solo me pega el comentario. Porque esa es la opción de pegar. Solo pega el comentario. No me trae más nada. Más que el comentario. Voy a pasar para acá. Control al V. Y aquí dice que también podemos pegar validación. Ahorita no hay ninguna validación en la celda. Digamos que. Si me traigo el igual. Toda esa tabla y la pego aquí. Aquí yo voy a poder escribir cualquier dato. De hecho aquí no está dejando escribir cualquier dato. Por ejemplo. Texto. Me deja escribirlo. El número por supuesto. Pues me deja. Porque tiene un formato personalizado. Es decir. 15.6. Como el formato personalizado que yo elegí. No elegí 0.0. Sino que elegí un 0. Este. Este 0. Pero si hubiese elegido este. Este me dejaría. Escribir decimales. En todo caso me está dejando. Pero si no voy aquí al inicio. Y le digo. Que me le ponga un decimal. Me lo deja con un decimal. En este ícono que está acá. Que aumenta los decimales. Muestra más decimales. Para obtener un valor más preciso. Entonces. Un número negativo. Menos 15.6. Me deja. Ahorita está. Puedo introducir textos. Positivos. Negativos. Decimales. No hay ninguna validación. Entonces. Por ejemplo. Voy a escribir. Una validación. Vamos a ver. Voy a hacer una validación. Aquí. A los artículos. Más adelante. Vamos a ver. El tema de validación. A detalle. Ahorita voy a hacer. Un ejemplo de validación. Para saber. Cómo se comporta. La opción de pegado. De validación. Entonces. Selecciono. Estas celdas. Ahorita no puedo escribir aquí. Cualquier cantidad. De carácter. Cualquier cantidad. De carácter. Pero digamos. Que los artículos. También. Tienen. Tener una restricción. Voy a seleccionar. Ese conjunto. De celdas. Y en la pestaña. Dato. En este ícono. De validación. De datos. Aquí podemos. Restringir. El criterio de validación. El criterio de ingreso. Podemos restringirlo. A cualquiera de estos. En su momento. Veremos a detalle el tema. Ahorita está como cualquier valor. Pero si por ejemplo. En la longitud del texto. Datos entre. Debe haber un mínimo de caracteres. Y un máximo de caracteres. Si es que yo quisiera validarlo. De esa forma. O cualquier otro criterio. Que no está entre. Que sea igual a. Que sea. Que no sea igual a. O que sea mayor que. O menor. O mayor. Cualquiera de estos criterios. Por ejemplo. Que tenga. Algo que. Que en la vida real. No es tan cierto. Pero por ejemplo. ¿Cuántas letras hay aquí? Dos. Cuatro. Seis. Ocho. 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 Digamos que aquí. La longitud. Se la vamos a limitar a quince. Vieron ustedes. Que yo. Escribí. Una gran cantidad de números. Voy a escribirlo ahora. Un así. Aleatorio. Como ya está validada la celda. Entonces ya no me deja pasar. Si no es. Por la validación que acabamos de ponerle. Que la longitud. Tiene que ser igual a quince. Imagínense que ni siquiera menor ni mayor. Esta restricción está bien. Delicada. Entonces. Que tienen que ser quince caracteres. Entonces. Voy a escribir. Artículo. Quince. Voy a darle enter. Ya vieron ustedes. Que si yo pongo más de quince. Ya vieron el mensaje que me mostró. Entonces ahí hay una validación. Ahora. Me voy a venir. Para esta celda. En donde este conjunto de celdas no está validado. En este conjunto de celdas podemos ingresar cualquier valor. Cualquier. Como por ejemplo. Yo puedo seleccionar. Yo puedo seleccionar. Voy a escribir tantas cosas. Y me deja pasar. Pero si yo vengo y copio donde las celdas que yo sé que tienen validación. Control C y me vengo para acá. Control al V. Pegado especial. Validación. Aceptar. Entonces en estas celdas. Yo ya no voy a poder escribir todo lo que quiera. Tiene esa restricción. Entonces esa opción de pegado. Me pega únicamente la validación. Voy a copiar nuevamente. Y voy a volver a revisar el pegado especial. Luego tenemos. Está como estas descripciones. Como les digo. Están un tanto intuitivas. Porque dice. Todo utilizando el tema de origen. O sea. Todo. Me voy a ubicar en la celda de destino. Me voy a ubicar aquí. Va a ser mi celda de destino. Control al V. Mi cuadro de diálogo pegado especial. Entonces. Si es todo utilizando el tema de origen. Me va a copiar todo. La validación. El comentario. El relleno. El borde. Los formatos de números. Las fórmulas. Porque dice todo. Utilizando el tema de origen. Esa no va a aceptar. Y exactamente. Aquí está el comentario. Ahí está la validación. No solo puede tener dos caracteres. Sino que dice que tiene que ser ideal. Para 15. Aquí mismo. No me deja pasar. Entonces. Se trajo la validación. Se trajo los formatos. Se trajo la fórmula. Todo. Tal como lo dice. Esa opción de pegado. Voy nuevamente. Copio. Me ubico en la celda de destino. Control al V. Y está bien lógica. Esta opción también. Todo excepto bordes. Todo excepto bordes. Está como bien clara también. La descripción. De eso es que me he pegado. Entonces se trajo todo. Menos los bordes. En la otra opción de pegado. Ancho de las columnas. Ese ya lo vi. Formato de números y fórmulas. También ya lo vimos. En el que se traje los formatos que tienen. De colores. De porcentaje. De signos. De negativos. De fórmulas. Formato de números y valores. Aquí no se trae la fórmula. Aquí sí. Arrastra la fórmula. Pero aquí no. Aquí solo nos copia los valores. Y los formatos de números. Entonces por ejemplo. Tocar ese. Y vean. La opción de pegado. Solo era formato de números y valores. No formato de celda. Por eso no se trajo ni los bordes. Ni el relleno. Ni los comentarios. Sino que ni siquiera la fórmula. Porque solo nos trajo valores. En la otra opción de pegado. Que son operaciones. Las básicas. De sumar, rezar, multiplicar y dividir. Por ejemplo. Si le decimos sumar. Yo voy a tener. Me voy a llevar igual esta tabla para otra hoja. Para no estar saturando. Los ejemplos acá. Me la voy a llevar a otra hoja. Voy a pegar. Y por ejemplo. Voy a llevarme siempre estos. Esa misma tabla la voy a llevar. Me la voy a traer para acá. Pero digamos que aquí voy a escribir números de 1, 2, 3, 4, 5. Pero le voy a quitar esos formatos. Para quitar esos formatos. Me voy a la pestaña inicio. Ahí es el icono. Borrar formatos. Para que me los borde. Entonces le voy a poner. 1, 2, 3, 4, 5. Esos números yo los puse nomás. Para hacer el ejemplo. Entonces. Digamos que tengo estas tablas así. Voy a copiar estos valores. Y me voy a ubicar. En los valores de la otra tabla. Controla el 1. Para el pegado especial. ¿Y qué va a hacer sumar? Vea por favor. Aquí tengo un menos 15.6. Aquí tengo un 1. Aquí tengo un 50. Aquí tengo un 2. ¿Qué va a ser sumar? En la celda de 5. Aceptar. Exactamente suma. Menos 15 más 1. Menos 14. 50 más 2. 40 más 3. Aquí por el formato. Es que nos da un número diferente. Pero en realidad lo que he hecho es una suma. 25 más 4. 30 más 5. Entonces eso es lo que hace. Y de la misma manera se comportan las otras operaciones básicas. Me voy a traer siempre. O voy a escribir solo números. Voy a escribir solo números. Siempre los números del número 5. Para hacer el ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5. Y qué ocurriría. O sea, que haría un 15 menos 1. Menos 15 menos 1. O sea, que yo esperaría aquí en menos 16. 50 menos 2. Esperaría aquí en 48. Veamos si es cierto que eso va a pasar. Este número mejor lo voy a cambiar para que lo veamos como un número normal. Pero le voy a poner el 40. Porque el porcentaje es otro formato especial. Entonces lo voy a dejar sin. Pero dejamos este negativo. Dejamos ese dólar. Solo el porcentaje es que si nos hacen un. Para el ejemplo. No está muy representativo. Entonces digamos que esto es esta. Es mi celda de destino. Selecciono estos números originales de la tabla de origen. Los copio. Me ubico en la tabla de destino. Controla el PUR y me atajo para el pegado especial. Entonces veamos cómo va a cambiar si yo selecciono. Estos son mis datos originales y estos son mis datos de destino. Si presiono restar. Exactamente. Menos 15. Aquí yo esperaba un menos. Pero no lo dio. Pero. 50. Ah, ok. Creo que es que no lo dio. Porque está haciendo la resta. Por ejemplo, mire. 2 menos 50. Menos 48. 3 menos 40. Menos 37. 4 menos 25. Entonces. Esa es la resta que hace. Y este número lo resta a los valores originales. Y vean que aquí en la barra de fórmula no hay una fórmula de resta. Aquí no hay una fórmula de suma. Sencillamente es una opción de pegado. El mismo comportamiento va a tener una multiplicación. Lo voy a escribir aquí. Los mismos números. 1, 2, 3, 4, 5. Mis números decimos. Mis números de la tabla origen siguen siendo estos. Los copio. Y aquí hay una multiplicación. Aquí no va a haber como mucha diferencia. Porque la multiplicación. Pues ya saben ustedes que no importa el orden de los factores. Entonces. Copio. Control al 1. Hago una multiplicación. Multiplicación. Entonces. Claro. Aquí voy a tener un menos 15.6. Aquí voy a tener un 50 por 2. Voy a tener un 100. Represionar a esta tabla. Y ahí está. 40 por 3. 25 por 5. 25 por 4. Y 30 por 5. Entonces. Aquí tengo la multiplicación. De los. De los datos de esquino que tenía. Los multiplica con un origen. Lo mismo ocurre. Con la división. Control al 1. Ah. Pero. Tengo que tener los números decimos. 1, 2, 3, 4, 5. Mis datos decimos. Me ubico en la celda de esquino. Copio. Control al 1. Y divido. Aceptar. Aquí. Creo que la división la va a ser. 1 entre 15. Menos 15. 2. Entre 50. 3. Entre 40. Exactamente. Este va a ser. Ya no me acuerdo cómo se llama el numerador. Digamos que este es el numerador. Y este es el denominador. Y entonces esos son los resultados. de la división. Como pegado especial. Y luego, por ejemplo, voy a agarrar esta misma tabla. Y me la voy a traer para acá con control V normal. Un pegado básico. En donde se trae. Ah, no, me traje la fórmula. Ok, pero veamos eso. No, no. La voy a quitar de ahí porque quiero que tengamos algo. La voy a poner aquí. Digamos que. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Aquí creo que siempre me va a conservar esa fila. Saltar blancos. Sí, siempre me la conservo. Digamos que entonces me voy a traer. Voy a traer estos datos. Voy a copiar esto. Y mi celda de destino es esta. Control V normal. Saltar blanco. Veamos qué pasa. Hizo eso. Que lo que hizo es que omitió el blanco. Voy a presionar control Z para que lo vea. Copié mis datos de origen. Me ubiqué en mi celda de destino. Y en la opción de pegado, saltar blanco. Aceptar. Hace precisamente eso. O sea, no le importa. Hace exactamente así como están unidas las celdas. Pues así lo pega aquí. Y la última que sería transponer. Ya vimos cómo se comporta. Esta también ya la vimos. Pero voy a hacerlo otra vez. Pegar vínculos. Miren lo que hace. Es que el vínculo que pega es la referencia de la celda origen. La E10. O sea, que cualquier cambio que se haga en la celda de origen va a afectar a esto. Para que se pare esta marido. Ahí lo que está pegando nada más son los vínculos. Vea la barra de fórmulas. Está pegando los vínculos nada más. Las referencias de celda. Ok. Esas son las opciones de pegado disponibles. Usted las puede utilizar. Observe en qué momento le van a ser de utilidad en su vida laboral. Así que vamos a quedarnos hasta aquí ese día. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Y los veo la próxima semana. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias por todo. Gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.